amigos ya regresé como pueden ver ya se ve un poquito más feliz la cosa aquí la isla de día se ve muy bien de noche se ve bastante feo o sea en las cuevas y todo eso pero de día se ve fantástico con los shaders así es que si lo voy a dejar vamos a ver estas camas me están estorbando ok pues que necesitamos necesitamos este vidrio para poder hacer nuestra casa estamos vidrio a mira ya tenemos ocho necesito 99 porque son de tres en tres ok nueve que se necesita pues solamente la hacen así miren señores con este se hacen tres de vidrio se hacen tres botellitas para encantar entonces tengo nueve después lo que se hace es esto se va y se llena de agua donde está nuestra agua pensé que lo habíamos hecho aquí pero al parecer no son como ser una muy muy fácil vamos a ver con qué lo tapamos que taparlo con madera ok ok vamos a ver vamos a ver estamos esto a dónde está mi hacha vamos vamos no tengo todo el día ok y la regué porque debe ser este vamos a ver vamos a ver si no se va a ver si no se va a terminar el agua infinita pero aquí es agua infinita y no se va no se va a terminar no se va a hacer hielo porque está un bloque encima de él es que ahora no más le hacemos right click aquí se llenan nuestras miren ya aquí tenemos todas nuestras este botellas de agua ahora lo que necesitamos son estas cositas cositas estos son los new words vamos a ver cual posicionaremos primero señores la de correr para andar corre corre por ahí tenemos siete y tenemos ocho de estas bueno vamos a ver vamos a hacer un baúl ahí abajo dos un baúl completo digamos para todas las cosas que vamos a necesitar ah no tengo azúcar no tengo azúcar no puedo creerlo no la planté ah necesito plantar aquí está ay me asustó ah caña de azúcar si es esta si vamos a hacer la mitad muy bien ah necesitamos redstone también y necesitamos este esta todavía no ah necesitamos melón melón y oro cubitos de oro ah tengo no tengo mucho oro vamos a ir al infierno por oro les voy a decir por qué eh cuando ponen esto así se hacen melón de oro miren uh bueno vamos para que vean uh melón de oro miren mmm ok esto lo vamos a necesitar melón de oro para hacer una poción donde este se cura la vida entonces primero hay que poner nuestro baúl aquí poner todo lo que vamos a necesitar ponemos el agua la caña la la azúcar ah melón ah melón de este por si acaso necesitamos necesitamos los nurts también y vamos por poquito más oro y experiencia de una vez ok como funcionan las pociones señores muchos muchos de ustedes no han investigado que pedo con las pociones han de decir no pues yo cuando necesito ayuda solamente este voy a simplemente pues no no se agarro todo lo que necesito con un hack o lo que sea pero las pociones si ayudan bastante señores es una para correr una para fuerza a una para andar abajo del agua sin que le le cause ningún problema no se ahogue ni nada son muy buenas pero todos todos comienzan con con esta cosa que estoy creciendo aquí abajo bueno vamos a ver a ver si estos no se aguantan no se aguantan no se aguantan vamos a ver no se aguantan no se aguantan no se aguantan ya 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 murieron todos comienzan como tengo una espada de de hierro pues con con tres mueren no se aguantan no se aguantan no se aguantan no se aguantan esto es como es la base de de cada poción ahorita van a mirar ok muy bien nos queda poquito sol quizás podamos hacer nuestra primera poción ok ya tenemos el oro ya tenemos esto ok también esta las blazing rats porque eso también se usa lo crean o no para las pociones entonces que se necesita pues vamos a poner tres para comenzar de agua ok tres de agua y tres de las de estas entonces bueno en si una nada mas se ponen tres de agua y con una de Neworts ok esta preparando la base esto se le llama una base ok se pueden preparar tres bases a la vez entonces vamos a hacer la segunda una dos tres y uno de estos entonces con esto se estas preparando la base vamos a dormir ya después de que se hace la base depende de uno que poción quiere hacer señores como les dije hay para resistencia de fuego que se necesita la magma cream eh entonces hay ah para correr miren aquí esta una base dice que awkward potion vamos a ver vamos a aprender español ahorita ah carajos vamos a ver donde esta español méxico como chingados no verdad ah poción incómoda pues esta no tiene efectos pero uuuh distelería local a todo dar como les dije esta es la base entonces vamos a hacer otra base ah vamos a poner esta botella de agua que nada mas es botella de agua le ponemos un como se llama una uva del nether a toda madre ok una vez que ya tenemos nuestra base podemos hacer de una si queremos o de dos pero yo voy a hacer tres entonces hay bastantes cosas señores ah pues que queremos ah la que yo quiero hacer ahorita es con azúcar porque esta nos va a dar esta de azúcar esta de azúcar nos va a dar una poción para correr ok esta base ya tenemos nuestra base entonces aquí voy a hacer la del melón donde está el melón este es melón preparado sandía brillante este es melón con oro y se le pone uno melón con oro aquí va a ser este para ah que te cures para que se curen los cuadritos no para la hambre sino para que se curen los cuadritos entonces cuando uno está tomando está peleando y están quitando los cuadritos no tiene hambre pero le están quitando la vida en sí esto le revive la vida ok esto ya tenemos velocidad tres pociones de velocidad por tres minutos todas las pociones una vez que ya se encuentran se tiene la poción que uno quiere se le puede agregar algo más para que se haga una super poción ok se han de preguntar pues que chingadas es una super poción pues la super poción quiere decir que le pone uno algo la vuelve a se sobrecarga y en vez de dar tres minutos da ocho minutos esta que estamos mirando aquí y se necesita para que de ocho minutos se necesita redstone ok esta de que es salud instantánea ok la salud instantánea se requiere este es al revés esta requiere glowstone para que sea de ocho minutos bueno no de ocho minutos sino más fuerte o versión dos no se como le llamen entonces necesitamos encontrar nuestro glowstone donde fregados dejamos nuestro material y no se si tenga redstone señores ah si 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 redstone ah oro digo que mas que mas que mas ah y glowstone pues el glowstone creo que no lo puedo ah voy a tener que romperlo bueno ah para no confundidos tantos vamos a hacer una vez a la una cosa a la vez vamos a ver ah vamos a ver ah eso también bueno eso también ok ah cual es cual ok el de velocidad el de velocidad dijimos que necesitábamos el redstone el redstone ah el de velocidad se necesita redstone ok ven como se esta arreglando de nuevo ahorita es velocidad de 3 minutos este es de salud instantánea este se necesita polvo de ah como se llama polvo de piedra brillante ok polvo de piedra brillante para que nos de ah con este nos da 3 3 este corazones de vida con el otro nos da 6 corazones de vida de cada poción no se como se va a llamar la la quizas ah mire salud instantánea 2 eh a todo dar esta es velocidad pero ahora de 8 minutos ok entonces ya uno lo pone aquí ok ok muy bien salud y poción de rapidez y todo entonces uno puede hacer otra ah ok esta ya ya le pusimos la base esa es una base entonces depende de lo que queramos hacer ah pero ahora lo que quiero hacer es una de azúcar ah que mas ah regeneración creo que tengo una de ah hay una de regeneración que requiere la lágrima de esta miren lágrima de la de fantasma o sea de de la ac-130 ok con esta esta se va a hacer una poción de regeneración entonces cuando me estén matando esta se va a estar regenerando mi vida ah mientras se hace eso vamos a mirar a ver si podemos hacer mas vamos a ver cincuenta y cinco creo que si vamos a ver ah no necesito todo esto ni esto ah ah ya ni esto tampoco ah ah esto si poquita madera ok ah necesito ah necesito ok aquí esta bueno pues vamos a hacer un montón de frascos cincuenta frascos cincuenta y cuatro frascos ah lo que pasa es que ahorita se están acumulando fíjense como se acumulan todos pero en cuanto los empiezo a llenar que pasa miren ven éste se empiezan a llenar miren ya se llenaron todos entonces tengo que tener cuidado como los agarro y todo entonces aquí los voy a meter todos éste ya está miren esta es poción de regeneración ésta se hace con un ah con una lágrima del del fantasma ah y ahora para que se haga de generación dos este ay pero cual cual haré hay una extendida y hay una doble hmm vamos a ponerle redstone esta la va a hacer ah doble ok ah ya se está haciendo noche no todavía no ok ah pues vamos a hacer bases esta va a ser una base ah vamos a ver una dos tres vamos a hacer nuestra base no tenemos más bases ya no ok ah me gustaría hacer más ah bueno les voy a enseñar otra más esta va a ser de ah poder y la de poder se toma un polvito vamos a ver ok esta es de fuerza la que estoy haciendo aquí con este polvo del blaze va a ser fuerza esta como pueden ver es regeneración por dos minutos señores esta cuando estemos peleando y nos estén partiendo nada más por dos minutos nos van a estar regenerando la vida vamos a ponerlo aquí salud instantánea nos va a regresar los cuadritos esta nos va a estar regenerando y esta vamos a andar corriendo como locos la que estamos haciendo ahora la que estamos haciendo ahora es la de poder la de fuerza más bien y la fuerza es por tres minutos para hacerla de ah para hacerla fuerte necesitamos piedra roja o sea redstone vamos a hacer un vamos a hacer unos poquitos más un dos tres vamos a regresar aquí señores disculpen de que esto se les haga un poco aburrido ojalá y que no este pero estamos preparándonos para una gran batalla vamos a poner nuestras cosas aquí ah melón quizás ah cual es el melón es el de para curarse si claro para curar necesitamos bastante bastantes ah necesito una mesa de crafteo es lo que necesito ah ch 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 ah ah bueno aquí está está muy bonita que digamos ah pero ahora va a quedar aquí que importa ok